¡Boo! Vamos al resumen de lo que viene pasando con el Cagliari esta temporada. Fuimos al circuito de Monza y con suplentes hicimos cortocircuito. Teníamos como objetivo llegar a la tercera ronda de la Copa Italia y habíamos logrado el empate parcial 2-2 con este tanto de Keita, Valdez, pero a los 85 llegó este centro y el cabezazo de Diaw para eliminarnos de la Copa. Volviendo a Serie A fuimos de capa caída ante Elas Verona. ¿Y de qué son las capas? Si no de tela y toma, mirá, nos clavaron. Un resultado que perdimos 1-0 y nos pone en tela de juicio. ¡La máquina volvió contra la Fiore! El plantel empeoró, pero el funcionamiento colectivo es una belleza. Mirá eso, tiki, taca, tuya, mía ahí adentro. Eso sí, nuestros muchachos son más fríos que el corazón de tu ex. Dominamos a la Zamp, teníamos atado el partido y a los 92, mirá esto, ¿no? El centro al medio y mirá cómo se duerme en la siesta todos. Y por si fuera poco, para recibir los decagones llegó el Torino. El árbitro dio 5 de descuento, ganábamos 2-1, meten este pelotazo y mirá, a los 95-07 nos empatan 2-2. Para cerrar este resumen, teníamos que visitar a la Roma en el Olímpico, que venía bárbaro en Serie A, venía cuarto. Las cosas venían bien porque arrancábamos ganando con esta recuperación de Keita Valdé y Giovanni Simeone, que estaba en llamas, metía el 1-0. Pero bueno, nuestro pecho, como siempre, se va a congelar a poco del final en el 78. Mirá la jugada que arma la Roma, centro de Karlsdorf y el cabezazo de Tammy Abraham 1-1. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de PandaFM. Y hoy les traemos el partido del Cagliari contra el Inter en esta partida de la elección uruguaya. Un encuentro muy interesante contra el equipo que se encuentra quinto en la Serie A. Nosotros estamos octavos en esta campaña. Hemos hecho muy pocos fichajes, solamente lo mínimo, indispensable y necesario. Seguimos luchando por ello, tuvimos bajas de último momento que me han complicado también la existencia. Quiero contarles, mientras ven ahí la tabla también y los partidos de esta jornada, que yo, Pedro, aquel jugador que pasó por Peñarol, brasileño, que está hace mucho tiempo en el Cagliari y que es capitán, dijo que no quería jugar más para nosotros porque quería ganar títulos y por eso se fue. Quería aceptar una oferta del Pailmeiras, que había venido con él por dinero. Al final de cuentas, lo terminamos vendiendo porque insistió, insistió, insistió y se quiso ir. Y bueno, yo no quiero que nadie se quede obligado en el club. Así que terminamos vendiendo a Joao Pedro justamente al Zenit de Rusia. Se fue a ganar títulos al Zenit de Rusia. Joao Pedro nos dejó 5,5 millones y ese dinero lo reutilizamos. ¿En qué? Bueno, ese dinero lo gastamos en un sustituto para él. El hombre posición por posición es Alessio Servín del Nápoles, a quien trajimos por muy bajo dinero, 300.000 euros nomás. Es cierto que no es un fenómeno, que apenas tiene muy justa la calidad, pero necesitábamos un sustituto rápido y encontramos a este chico talentoso en el Napoli que nos podía dar a corto plazo la opción de cubrir el puesto por muy poco dinero y ver si podíamos hacer que evolucione alguno de los juveniles del club. Y después, bueno, tenemos aquí otro fichaje que hicimos a último minuto con ese dinero justamente, que fue Giulio Maggiore. Este pibe me encanta, 24 años, flor de futbolista. Y también lo que es ese 16 empases, ese 15 visión, control, colocación, es buenísimo. Es buenísimo. Y lo estoy trabajando para que haga de organizador itinerante el número 10 Maggiore, que estoy seguro que va a ser sumamente importante en este Cagliari. Ha entrado, ha jugado 3 partidos por ahora, no se adaptó todavía del todo al sistema. Vamos a ver si podemos sacarle provecho a este muchacho que para mí va a ser muy, muy, pero muy importante. Dicho esto, antes de un partido sumamente vital para nosotros, como lo es enfrentar ante el Inter, fíjense que Giovanni Simeone estará de baja de 2 a 4 semanas, por un esguince de tobillo fue en 3 semanas, pasó recién. Así que en su lugar va a tener que ingresar justamente Cerri, que es el sustituto natural de este jugador. Y después al banco de suplentes un Pavoletti que está recién recuperado. Tengo a este Cagliari ahí que es un juvenil que no lo voy a hacer jugar el día de hoy. Pero bueno, a la cancha entonces llegó Pavoletti para ir al banco y Cerri el titular para jugar frente al conjunto del Inter. Crucemos los dedos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo se nos da ante uno de los gigantes del futboltano. Arranca el fútbol en el Giuseppe Meazza, juega el Inter, juega el Cagliari, juega el equipo de la Legión Uruguaya. Ahí está Wignall y es primera pelota del partido para Cagliardini y va Bastoni, a ver si vamos a sufrir o no el día de hoy. Parecería que sí, pero está hacia la banda y va Wignall. A ver cómo lo marcamos en aquel sector. Gagliardini, tocan entre ellos, buena combinación de pases. Ya me está gustando muy poco este inicio del partido. Está Wignall, luego estamos marcando bien. Bueno, sí, recuperó la pelota que hay Itabaldé y sale el equipo. Ahí va Correa, Varela, está Lautaro. A ver qué hace, pasa la banda, el cabezazo de Nantes. La pelota que le queda a Lautaro, rebata de lejos. ¡Carac! No! ¡Ay, ay, 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 ay! Espeja la defensa, mamita, qué problemas que tenemos. Ahí va Wignall, pasa hacia la banda a Bailotti. Hay que presionar, hay que molestar, no hay que dejar jugar. Gagliardini, mirá el cabezazo de Lautaro. Estaba solo, pero estaba adelantado. Estaba adelantado, me parece a mí. Estaba en Orsay. A ver, 13 minutos, ¿qué dice el VAR? ¿Qué dice el juez? Lo estamos pudiendo porque sí, para mí está adelantado. Tengo que alularlo. Sí, call anulado. No me gustó para nada eso. Vamos a hacer un cambio ahí. Quiero ver la jugada de vuelta, antes de que me la pasen. Gagliardini, es Gagliardini el que tiene ese pase. Está muy mal parada la defensa. Casi habilita todo de Iola. Vamos a tocar acá, vamos a retocar el rival. Donde está Gagliardini. No me gusta, no me gusta que tenga esa libertad. Y presionar y entradas duras. Pagarela el pase profundo a la espalda. Ahí va Belotti, Belotti. Se frenó, menos mal. Menos mal que se frenó el centro con Lautaro. Otra vez nos gana de cabeza Lautaro, por Dios. Va a sacar Esclini. Arraga tensión que la perdió, se viene Serri. Facu Torres, está el remate de De Iola afuera. Pelota que va a recuperar Valdei. Ahí va Frank Zappa. A ver si logramos ir a ganar una jugada colectiva como la gente. Frank Zappa, Marin, toca hacia la banda, Caramelos. Ahí va Facundo Torres, que buena pelota para Serri. A ver qué hace el hombre objetivo. Va con Torres, juega en corto, Marin, atrás. Cámbiala hacia la banda, cámbiala hacia la banda. Ahí la revienta Crackno. Otra vez a la casa de Doña María, la bajó bien. Ahí está De Iola, el remate. No te puedo creer el gol, querramos. Qué bien la bajó Serri. De Iola no pudo rematar con claridad. Estamos más cerca. Estamos jugando un poquito mejor ahora. Avanza los minutos y se viene Velotti. Toca atrás con Wignall. A ver qué hace el Wignall. Velotti pasa atrás. La pega Galdani. Otra vez, loco. Le pedí presión a ese hombre, loco. No puede estar solo todo el tiempo el Grini. Ay, me distraje dos segundos y no te puedo creer. Gol del Inter. No, 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 no. Estoy atónito, ¿no? El centro de Varela. El cabezazo que le ganan entre tres. Entre tres que lo estaban marcando. Gana el cabezazo bastón y yo no le puedo creer. Final, final del primer tiempo. Una pésima participación de este Cagliari. Que físicamente está empezando a ver mar. Y que futbolísticamente no le encuentra la vuelta al partido. Lo están dominando. Bueno, es el Inter, ¿no? Obviamente. Y no tenemos grandes fichajes. Ellos tienen mejores jugadores. Pero no le estamos encontrando la vuelta a este partido. No sé cómo hacemos para parar a Galdani. Que fue en realidad el gran responsable de este partido, ¿no? Le hemos pedido que lo marquemos de todas maneras posibles. Y no lo hemos podido frenar. No hay manera de meter pases filtrados para el Autaro. Nos está complicando la existencia. Así que, bueno. Vamos a tener que hacer algunos retoques ahí. No sé quién es el responsable por ese sector. A ver, Gagliari Vives. Eso siempre lo hago. Gagliari está por la banda. Izquierda del Inter. O sea, nuestro jugador por derecha es de Iola. Entonces, vamos a pedirle a de Iola que se encargue de marcar a este jugador en específico. A Gagliarini. En este caso tiene que ser el ME de la izquierda de ellos. Exactamente. Que es Gagliarini. Y vamos a pedirle que cambie de CTT a CRP. A ver si ahí tenemos un mediocampo un poquito más combativo. Magliore hoy tampoco está jugando bien como OIT. No está funcionando. Pero vamos a tener que ser un poco más ofensivos porque se nos va el partido y estamos perdiendo. Así que, bueno. Pasamos a positiva. Entonces, a menos de arranque. Esto dejémoslo así. Vamos a cambiar esto. Vamos a empezar a llevar el juego hacia afuera. Porque ellos tienen ahí ventaja. Entonces, vamos a llevar el juego hacia afuera. A ver si por ahí logramos sacar algún mérito. Esto lo sacamos hoy porque ahora el Inter tiene línea de 5. Y esto lo vamos a dejar como está. A ver qué podemos recuperar en esta segunda parte ante un Inter que por ahora viene siendo superior a nosotros. Pelota de Crackno hacia la banda. Ahí va Screener. Atención. La juega con Varela. Atención que va Nicolo. Nicolo con Screener. La presión. A ver si podemos recuperar. Ahí una bola. Está Bastoni. Está adelantándose un poco más el equipo siendo positivo. Y tratando de ver si por ahí la estimamos un poquito. El conjunto italiano que me juega de taco. Ahí va Nandes. Se viene Naitan. Hace un rodeo. Se escapa Lautaro. Atención con Lautaro. Hay que presionar a Lautaro. No hay que dejarlo jugar. Levanta el centro. Está el remate. Saca a Crackno. Ay mamita. Ay mamita. Pero arrancamos en otro cumpleaños. No te puedo creer. A ver si sería una buena para nosotros. Caramelos. Mirálo. Me pierden. Están en un cumpleaños también te digo. Hoy no funciona ninguno. Caramelos. Ahí está Magliore. Juega con Caramelos. A ver qué hace Magliore. El nuevo jugador del Cagliari. Caramelos. El centro. Nada. Nada. Es de ellos. De vuelta. Atención que ya tiene Carboni. Vamos a ver si podemos dominar un poquito más la pelota en este segundo tiempo. A ver qué hace Crackno. Juegan corto. Carboni. Háblese la banda. Ahí se viene Gabriele Frank Zappa. Atención. Frank Zappa. Va con Keita Valdea. A ver cómo juega Keita. Qué hace. Cómo resuelve. Llegas atrás. Zappa. El toca atrás. El remate. Magliore. Gol. Gol. Julio. Gol. De Magliore. Señoras y señores. Logramos el empate. Cuando calienta el gol. A quien me asa. A quien me asa. Veo a Magliore marcar. Justo ahí. Qué lindo gol. Qué linda jugada. Bueno. Parece que estamos encontrando el funcionamiento en este segundo tiempo. Mejoramos un poquito apenas la posesión. Pero jugando por las bandas. Estamos dañando al Inder porque logramos abrirle el campo. Quedan 63 minutos. Otro corner. Saca de Iola. Bien. Despejamos uno al final. A ver qué hace Correa. Sensi. Juega atrás. Correa. El remate. Crack. No. Crack. No. Crack. No. Crack. Bueno. Está muy cansado Caramelos Licovianis. Está muy cansado Keita Valde. Último. Dos variantes. Joaquín Piquérez. Y de este dado del campo ingresa Gastón Pereiro. Tiro libre. Va Sensi. Levanta el centro. ¿Qué pasó? No me digas que hay penales son de nada. De la puta. Yo no puedo creerlo. Venimos haciendo un buen partido. Y hacemos un penal infantil en el área. Pero esto es insólito. Porque aparte va a cobrar penal. Porque lo va a cobrar. Ya sabemos que el VAR va a conseguir el penalti. Yo te puedo creer la forma en la que nos estamos complicando este encuentro. Penal señalado. Por favor Crack. Crack. Por favor. Te lo pido. Por favor. Chus. Chus. A ver si en este caso hacemos que lo erre. Lautaro Martínez. La veo difícil. Lautaro Martínez le partió. Se le partió los pete también te digo. Vamos a tener que ir a buscar. Nos queda otra que ir a buscar. Frank Zappa al ataque. Servín también. Después de este lado Magriore centrocampista de ataque. Y vamos a hacer ofensivos. Y no nos queda otra que... Bueno. Está listo. Hay que ser directo. Hay que ser directo. Y vamos a ser directo. Ya está. Hay que ir a buscarlo. Hay que jugar por afuera. Hay que ser directo. Dale. Dale que se nos va el partido. Vamos a poner ofensivo ahora. Ni bien me deje. No sé si lo cambié. Pero qué calentura que tengo. Qué calentura que tengo. Habíamos empatado el partido. Una vez que lo empatamos. Se nos complica el parto. Ya estamos en ofensiva. Y bueno. Que sea lo que Dios quiera. Ahí gana Frank Zappa. Atención que viene Gastón Pereiro. Y se viene Serri. Ahí va Serri. Juega con Frank Zappa. Lateral. La cruza. La cambia. Magriore está. Serri de Servín. Jugar al medio. El remate. Ay. Casi casi. Piquerés. Muy bien. Muy bien. Piquerés. Buenísima la combinación ofensiva del Cagliari. Y va Frank Zappa. Y va Carboni. Y atención. Frank Zappa. La mete larga. No. Nadie. Ahí no va a llegar nunca Serri. Serri no es un juego rápido para ir a buscar esos balones largos. Atención que va Bastoni. Juega con Debrich. Debrich con Aguirre. Va el toca atrás. Se viene Radu. La parte tenemos que ser un poquito menos directo me parece. Ahí está. Gastón Pereiro de cabeza. Serri. Y el remate. Ahora vamos a ser menos directos. Seamos un poquito menos directos. Pero mantengamos el ritmo alto. Y tratemos de doblar por afuera. Generar superioridades. En esos sectores. A ver si podemos ganármelo. A ver qué pasa en esta jugada. Ahí va Bastoni. Le revienta. Pueda presión del Cagli. Atención que va Debiola. Ahí está Pereiro. Y ahí va Serri. Y ahí está Pereiro. Mirá la tajada. La puta madre. Loco. No puede ser. Qué mal que estamos ligando en este cierre de partidos. Estamos haciendo todo para llevarnos los puntos. Y no puede ser. No se nos da. Retoque táctico. Y que sea lo que sea estos últimos minutos. El grito a los jugadores de pedir más. Vamos a ver si podemos hacer algo contra este Inter. Que lo estamos metiendo dentro del arco. Te digo también. Y no. No se nos va a dar. No se nos va a dar otra vez. Es insólito la verdad. No se nos va a dar de vuelta. Yo no te puedo creer. Hacer un partido. Buenísimo. Al final. O sea. Recuperarnos. Llegar. Tener las chances. Y después. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos todo eso? Para perder por un penal estúpido. Porque es lo que estamos pasando. Estamos perdiendo. Un penal estúpido. Y cómo no voy a calentarme. Cómo no voy a calentarme. Si estamos perdiendo de esa manera. A los 77 hicimos un penal. Con lo que nos costó empatar este partido. Con lo que nos costó encontrar un ritmo de juego adecuado. Bueno. Las cosas no se nos dan. A veces no se nos dan. Hay que ser sincera con esto. Y el Inter. Hoy. Bueno. Fue un poquito superior a nosotros. Y con eso se quedó. Con la victoria 2 a 1. Frente al Calgary. Calentura que tengo. Una calentura que tengo. No se hace una idea. Y bueno. Está. Así está. Eligen Uruguay. Hemos perdido ante el Calgary. Nos vemos el próximo mes. Entre comillas. De juego. Con un siguiente video. Creo que probablemente va a ser contra la Lazio. Que es el líder de este campeonato. Porque me gusta mostrar los partidos difíciles. Los partidos chacrita. No. Me gusta jugar las que duelen. Así que bueno. Muchas gracias a todos. Si les gustó este video denle like. No sé si quieren comentar. Ahí está. Bienvenida a la cajita ahí abajo. Muchas gracias. Chau chau.